¡Vaya! Creí que esta tarjeta funcionaría. Debe pertenecer a un sistema separado y no tengo el código. Espera. Mierda. A venta. ¿Cómo has hecho eso? Pues, no lo sé. Vamos. Siempre hay algo. ¿Qué era eso que había en el Animus? ¿El sujeto 16? ¿Edsy o Audi... ¿Audi qué? Hemos estado equivocados todo el tiempo. Por eso debemos salir de aquí. Vidic y los Templarios solo eran parte del problema. ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando lleguemos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Entra. Estás de broma. Es por tu propia seguridad. Vamos, anda. Ya casi estamos. Vamos. 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 Me ha encantado. Por aquí. ¿Qué? ¿Vas a decirme de una vez qué está pasando? No. No.